Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. En Adama sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas. Por eso te traemos la solución para tenerlas bajo control. Con Aníbal tendrás más ventajas, más tranquilidad. El secreto, su doble modo de acción. Aníbal, la tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. Hoy les saludamos desde Lebrija. Nos hemos venido a Expo Algodón, porque aquí se aborda toda la actualidad del cultivo del algodón a pie de campo. Otro cultivo tradicional es el del maíz y hemos estado en su recolección en Lora del Río. Y por supuesto, no nos hemos perdido la inauguración de la nueva fábrica de Ibarra en Dos Hermanas. Si es usted un amante del campo, no se mueva porque comenzamos. Comienza la recolección de maíz a lo largo de la vega del Guadalquivir. Nos vamos hasta Lora del Río para analizar una campaña con un acusado descenso de superficie por la falta de rentabilidad. Expo Algodón vuelve por quinto año a reunir a cientos de agricultores en Lebrija. El Bajo Guadalquivir, zona de referencia de la producción de algodón andaluza, se ha convertido un año más en punto de encuentro y escaparate de novedades y productos. El rey Felipe VI ha inaugurado la nueva planta del Grupo Ibarra en Dos Hermanas, una fábrica que ha tenido que ser reconstruida tras ser arrasada por un incendio en el año 2016. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. La producción andaluza de maíz se concentra en la vega del Guadalquivir y particularmente en la provincia de Sevilla. En algunas zonas ya ha finalizado la recolección con buenos rendimientos por hectárea, pero como vienen denunciando los agricultores desde hace años, con unos precios nada rentables. Nos vamos hasta Lora del Río. Casi la mitad de la superficie de maíz andaluz se encuentra en la provincia de Sevilla. Se presenta prácticamente como la única alternativa en regadío al cultivo del algodón, por lo que está muy presente en la vega del Guadalquivir. La campaña de 2018 se presenta con buenos rendimientos, situados entre los 11.000 y los 14.000 kilos por hectárea. Se esperaba menos producción, porque el comienzo del ciclo de cultivo fue poco halagüeño debido a la falta de agua. Tanto es así, que a principios de marzo, el momento natural de la siembra, la superficie dedicada a este cultivo se redujo de manera considerable. El maíz es un cultivo con muchas necesidades hídricas. Luego el agua vino tarde y se mejoró un poquito en la superficie, pero hay mucha menos superficie de la que suele haber en la zona. Pero el descenso de la superficie se debe sobre todo a las cotizaciones a la baja en los mercados, que hacen que los agricultores se decanten por cultivos con una mayor rentabilidad. Actualmente los precios rondan los 185 a 187 euros por tonelada, cuando al inicio de la campaña anterior el maíz cotizaba a 180 euros por tonelada. Estaba a 32 y quieren ponerlo a 30 pesetas, los compradores. No hay maíz, porque maíz en la zona hay muy poco, porque como no vale dinero, pues todo el mundo sembramos menos maíz. Y entonces, pero poco hay, pero tampoco quieren quitarle precio. El maíz tenía que valer por encima de 35 pesetas, para que sea rentable, porque si no estamos cambiando dinero. La campaña no ha presentado problemas fitosanitarios, por la inexistencia de enfermedades o plagas, como la del temido taladro. La posibilidad de que aparezca este parásito hace que algunos compradores pidan la siembra de maíz transgénico, es decir, modificado genéticamente. Para que el taladro no afecte al maíz, entonces ese maíz suele ser más quilero, porque el taladro no afecta nada, y a los otros le puede afectar, y puede perder muchos kilos. Una vez recolectado, el maíz se almacena en diferentes lugares, según su tipología y su destino. La trazabilidad de este cereal se asegura a través de estrictos controles en cada una de las fases, desde el cultivo hasta su salida de la cooperativa. A la entrada se le hace un análisis para ver si ese maíz está modificado o no modificado. Una vez que le hacemos esas analíticas, nosotros lo clasificamos en un almacén distinto, y en ningún momento toma contacto un maíz transgénico con el maíz convencional. A la hora de la venta, pues uno irá para consumo, sobre todo consumo humano, y el otro, pues va para pienso. Para pienso o para consumo humano, este es un buen año en cuanto a la calidad del maíz, que ha alcanzado unos más que adecuados niveles de humedad y peso específico. La calidad es lo máximo, porque es seco natural, no está secándose con 14 grados, y entonces eso es una calidad especial, con alrededor de un 80% de peso específico, eso es lo máximo. Máximas calidades que se quedarán en casa, porque los clientes de la cooperativa son operadores nacionales, incluso locales en algunos casos. Nosotros no hacemos exportaciones de maíz, y son clientes, bueno, de la zona, sobre todo, ganaderos, y luego fábricas que se dedican a producir productos para consumo humano. Esos son nuestros clientes, básicamente. El futuro del cultivo del maíz se ve seriamente amenazado, porque cuesta cubrir los costes de producción y se está reduciendo la superficie de manera paulatina. Los agricultores necesitan una respuesta positiva de los mercados, ya que prácticamente carecen de alternativas para poder continuar con su sistema de rotación. Las producciones cumplen objetivos, pero el cultivo no es rentable. A continuación les contamos otras noticias relevantes de la semana. El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular Horizonte 2030, que pretende impulsar esta nueva forma de producción y consumo sostenible. Está basada en el aprovechamiento integral de los recursos biológicos generados por los sectores agroalimentario, pesquero y forestal, para la fabricación de productos de valor añadido, la generación de bioenergía y la prestación de nuevos servicios. En cuanto a las materias primas cuyo aprovechamiento se quiere promover, proceden fundamentalmente de los subproductos del olivar, la horticultura intensiva, la agroindustria, la pesca, la producción de algas y la ganadería, así como también la biomasa forestal, los bioresiduos y los restos de la poda. Las medidas propiciarán un crecimiento económico innovador y sostenible enfocado al desarrollo de las zonas rurales, con tres grandes objetivos. Las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente han constituido un grupo asesor para reforzar la lucha contra la seca en las dehesas andaluzas. El objetivo de la puesta en marcha de este equipo, formado por especialistas e investigadores, es prestar apoyo técnico y científico a ambas administraciones en el ámbito de la lucha contra esta afección. Se trata de una de las medidas incluidas en el catálogo de acciones contra la seca de los Quercus puesto en marcha por ambas consejerías. Se pretende intensificar las medidas contra una de las principales amenazas para la supervivencia de las dehesas y los alcornocales andaluces, una enfermedad que pone en peligro a los 1,3 millones de hectáreas de dehesa en Andalucía. Los envasadores de Anirac han puesto en el mercado español en los 10 meses de campaña hasta el mes de julio un total de 242 millones de litros de aceite de oliva. Son 10 millones menos de los que se comercializaron en el mismo periodo de la campaña anterior. Estas cifras suponen una facturación estimada cercana a los 900 millones de euros. La categoría de aceite virgen extra mejora sus datos respecto a la campaña pasada, con un incremento de las ventas del 4,13%. Sin embargo, en el mercado interior se compra menos aceite virgen. Así, se pone de manifiesto que en los últimos meses se está produciendo una ligera recuperación del consumo de aceites de oliva en los hogares. El BOJA ha publicado la nueva orden de convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores por un importe de 30 millones de euros que permitirá su incorporación a la actividad agrícola y ganadera en calidad de titulares de sus explotaciones. Son así ya 198 los millones de euros que la Junta ha puesto a disposición de los jóvenes agricultores en el marco actual, incluyendo las partidas específicas de la inversión territorial íntegra de Cádiz. Estos incentivos están permitiendo la incorporación al campo de más de 3.000 jóvenes. Según la Consejería de Agricultura, desde 2008 ha crecido la población de jóvenes ocupados en Andalucía en un 6,5%, mientras que en el mismo periodo en España ha caído un 15% y en Europa un 20%. La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso aprobó el martes por unanimidad una proposición no de ley para pedir compensaciones a Bruselas con motivo de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra. La iniciativa pretende que se trate a la aceituna de la misma forma que a otras producciones europeas como el acero. La Comisión ha mostrado su apoyo al sector, que se verá afectado por este impuesto, y exige a la Unión Europea una respuesta contundente y todo el esfuerzo diplomático necesario para defender a la aceituna negra española. Asimismo, el Congreso solicita que se examinen las posibles respuestas a la decisión de los Estados Unidos, incluida la posibilidad de que el caso se lleve ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. En las marismas de Lebrija se han dado cita a agricultores y técnicos del sector algodonero. A pie de campo se han presentado nuevos productos y maquinaria, se han hecho demostraciones, asesoramientos... En definitiva, se ha producido el encuentro y el intercambio de información entre más de mil participantes. Les estamos hablando de Expo Algodón. Con el mes de octubre llegará este año la recolección del algodón, tardía como la del resto de cultivos. La que sí es puntual es la cita por excelencia para el sector algodonero, Expo Algodón, el lugar de encuentro entre agricultores, técnicos y empresas, donde se comparten novedades y experiencias en torno al cultivo rey del Bajo Guadalquivir. El centro neurálgico es Lebrija y tiene su razón, evidentemente, en el peso que tiene en la economía lebrijana y en el número de hectáreas que se siembra aquí en Lebrija. Este año, 8.200 hectáreas, 18.000 en el Bajo Guadalquivir y 65.000 en toda Andalucía. Coincidiendo con la celebración de Expo Algodón, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha presentado el aforo del algodón para esta campaña. Se espera que sea parecida a la anterior y que aumente la producción en torno a un 1,5%. Es una campaña buena porque, en realidad, comparado con los tres últimos años, crecemos un 13% en producción. Sabéis que en los tres últimos años también los precios están prácticamente mantenidos. El cultivo está sano, está un poquito retrasado, porque por cuestiones de la lluvia y del frío se tardó un poquito más en cultivar, pero entendemos que esta va a ser una buena campaña para nuestros agricultores. El cultivo pasa por un momento de consolidación, en el que los precios mejoran y la calidad de nuestro algodón se valora cada vez más. En Andalucía, donde se concentra prácticamente toda la superficie algodonera española, el cultivo se desarrolla en producción integrada, algo que justifica aún más la necesidad de eventos como Expo Algodón. Esto es un ejemplo claro de cómo hay que hacer las cosas y, sobre todo, del mérito que tiene el poder juntar a gente interesada de los productos que pueden utilizar a lo largo de la campaña. En torno a mil participantes, técnicos y productores, han acudido a la parcela 1.062 del sector B del Bajo Guadalquivir para conocer los avances que permiten mejorar la viabilidad y rentabilidad del cultivo. Hay siempre novedades, hay formulaciones nuevas, hay ensayos, hay productos que se combinan, hay semillas nuevas, también evoluciona la legislación y los productos autorizados o no. Y yo creo que es muy importante que una vez al año los agricultores puedan dedicar un día realmente a ese foro técnico y a hablar entre sí, pues yo he probado esto, yo he hecho eso. El encuentro se celebra a pie de campo, junto a las propias plantas de algodón. Nueve empresas dedicadas a las semillas, fertilizantes o fitosanitarios han mostrado sus últimas innovaciones, variedades y ensayos, así como el uso y resultado de la aplicación de sus productos. Existen soluciones para cada fase del cultivo. Por quinta vez consecutiva, toda la Expo Algodón está abonada con nuestro fertilizante, con Entec. Es un abono que lo que hace es evitar el lavado del nitrógeno, mantener el nitrógeno durante más tiempo en el suelo, con lo cual es respetuoso para el medio ambiente, también evita los gases de efecto invernadero, totalmente compatible con el medio ambiente y lo que nos permite es meter dosis altas de nitrógeno, con lo cual nos permite regular mucho mejor el algodón, adelanta la cosecha del cultivo y nos permite también una homogeneidad en la apertura y en la maduración de las cápsulas. La prevención ante posibles plagas comienza en la propia siembra, por lo que se exhiben insecticidas contra los gusanos que atacan a la semilla del algodón. Este año empezó a trabajar un producto nuevo que se llama FORCE, que se utiliza para proteger la semilla de los insectos, bueno, en este caso de gusanos que atacan a la semilla y hace que no produzca. En Expo Algodón se presentan otros productos desinfectantes de suelo contra plagas, como las del gusano de alambre o la rosquilla. Nosotros este problema lo solucionamos con el TRIKA1, lanzaremos también TRIKA2 y TRIKA4, que además de ser insecticidas, hacen de abono starter y ayudan a una mejor implantación del cultivo y ayudan a que se establezca mejor el cultivo y al final da más producción. Otras materias activas prometen convertirse en la evolución de los nuevos insecticidas, como el Ciantraniliprol, comercializado como Benevia. Es un nuevo producto que va a controlar no solamente gusanos, sino que además amplía el espectro de acción a mosca blanca, TRIP, pulgón, minador, etc. Lo cual en el cultivo del algodón son plagas que cada vez van hacia arriba y actualmente tienen pocas herramientas disponibles para su control. Una vez desarrollado el cultivo, llega a la fase de defoliación del algodón y es fundamental conocer el momento y la dosis idóneos para la aplicación de los productos. El albis es un defoliante de algodón que se utiliza... Hay ahora mismo dos clases de defoliantes, uno sistémico y otro de contacto. Nosotros tenemos un producto de contacto. Es un producto muy completo, es un producto que si lo utilizas muy bien no tienes problemas, es muy técnico, defolia perfecto y es una buena herramienta para el algodón. Una oportunidad para ver in situ las plantas, escuchar junto a ellos cómo se aplican los productos y cuáles son sus beneficios, interactuando con otros profesionales e intercambiando experiencias. Expo Algodón es el espacio donde se muestran las últimas novedades para el cultivo del algodón, el punto de encuentro donde se busca constantemente mejorar rendimientos y calidad y el lugar donde tienen cabida todos los implicados en un cultivo de gran importancia económica y social por el elevado número de empleos directos que genera y por su industria asociada. La próxima cita de Expo Algodón será en septiembre de 2019. Ahora les contamos cómo han fluctuado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales, los grupos 1 y 2 de trigo blando panificable no tienen operaciones. Los grupos 3 y 4 se mantienen y bajan los precios del grupo 5. En cuanto al trigo duro, los grupos 1 y 2 no presentan operaciones y el resto continúa en descenso. Lo mismo ocurre con la cebada, el maíz y el girasol alto oleico, mientras que bajan ligeramente los precios del girasol convencional. El precio de los aceites de oliva desciende levemente en los últimos 7 días. El aceite de oliva virgen extra cotiza a 2,73 euros por kilo, mientras el virgen se sitúa en 2,49 euros por kilo y el lampante en 2,43 euros por kilo. La lonja de vacuno de los pedroches vuelve a repetir cotizaciones tanto en ganado para vida como en ganado de abasto, que se sitúa en 4,20, 4,15 y 4,10 euros por kilo en sus distintas categorías. Dos años después del incendio en la fábrica sevillana de Ibarra, la factoría se vuelve a levantar, ahora como una de las más modernas de Europa. Sus 37.000 metros cuadrados ya han sido inaugurados oficialmente. Nos vamos ahora hasta dos hermanas. Este es el recuerdo de un incendio fortuito que destruyó en el verano de 2016 la fábrica del Grupo Ibarra y también el resumen de su reconstrucción. El rey Felipe VI y los trabajadores de Ibarra fueron la semana pasada los protagonistas absolutos en la inauguración de la nueva fábrica del grupo que literalmente ha resurgido de sus cenizas en apenas año y medio. La inauguración en tiempos de récord de esta fábrica supone el final de una etapa dura, difícil y llena de obstáculos, pero también es el comienzo de un nuevo tiempo lleno de proyectos ilusionantes y de un futuro apasionante. Los 175 empleados del Grupo Ibarra se mostraron emocionados, con ilusión por estrenar la nueva fábrica. Claro, ahora viene uno a trabajar con más ganas, con más ganas de trabajar, porque está todo nuevo, fábricas nuevas, máquinas nuevas, la motivación es extra. Unas más que modernas instalaciones que han sido inauguradas en dos hermanas, Sevilla, por el rey Felipe VI, a quien acompañaron el ministro de Agricultura Luis Planas, la presidenta de la Junta Susana Díaz y el consejero de Agricultura Rodrigo Sánchez Aro, junto a otras autoridades y a los directivos de la compañía. Ibarra ha sido pionera en la exportación de aceite fuera de nuestras fronteras, en la producción de mayonesas y salsa, en la publicidad y en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Esa visión innovadora está presente en cada rincón de estas instalaciones inauguradas hoy. Esta nueva fábrica será una referente de calidad y seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional. El presidente del Grupo Ibarra, Antonio Gallego, agradeció a instituciones y consumidores el apoyo mostrado en los dos últimos años, pero quiso incidir especialmente en los trabajadores. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores del grupo en sus distintos departamentos por su trabajo e implicación, especialmente a todos aquellos que han esperado en diferentes contextos que la nueva fábrica se haya construido para volver a sus puestos de trabajo y también a los que tuvieron que desplazarse a diferentes puntos de nuestro país y fuera de él, para que nuestros productos pudieran seguir presentes en los lineales a disposición de nuestros consumidores. Trabajadores de Ibarra, que fueron reubicados en distintas plantas dentro y fuera del país y que gracias a su esfuerzo y sacrificio se han convertido en el mejor patrimonio de la compañía, permitiendo en todo momento la continuidad de la producción. Desde el mes siguiente del fuego ya se estaba fabricando, tanto como en Córdoba, como en Portugal, como en todo sitio, ya estaba la marca Ibarra en supermercados y vamos, que no hemos parado. Han sido momentos muy duros, yo, por ejemplo, he estado 20 meses fuera de casa, he estado en Córdoba, tanto en Migasa Alcolea como Musa, basando la marca para que la marca siga adelante y nada, ha sido todo muy duro, la familia también ha sufrido y ahora pues la recompensa es esta. El Rey realizó una visita guiada a las instalaciones que cuentan con las últimas tecnologías y ocupan 37.000 metros cuadrados. Con una inversión superior a 40 millones de euros, la nueva fábrica se convierte en una de las más modernas del sector agroalimentario nacional e internacional, exportando a 80 países del mundo. Desde Lebrija, desde Expo Algodón, les decimos hoy adiós, pero ya saben que pueden mantenerse puntualmente informados de las noticias del sector a través de nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos la semana que viene. No nos falten. ¡Gracias! 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 En Adama, sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas. Por eso, te traemos la solución para tenerlas bajo control. Con Aníbal tendrás más ventajas, más tranquilidad. El secreto, su doble modo de acción. Aníbal, la tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza.